Mirá, estos son comentarios que siempre, viste, cuando pasa una elección, queda algo de eso, digamos, cuando vos recién termina esta elección y te encontrás que perdiste una elección, la cual quizás nadie se piensa, nadie juega para perder. Pero una vez que se pierde, yo creo que el peronismo es uno solo, el peronismo es esto que vos ves, el peronismo se acostumbra a saber ganar y perder una elección y cuando jugamos internos más que todos. Siempre compartimos lo mismo, yo creo que es normal que pase, que el que gana conduce y el que pierde acompaña, como tiene que ser. En lo personal, como agrupación Hugo de Carril, nosotros vamos a acompañar, vamos a acompañar a Walter Festa para que sea intendente de Moreno, creo que merecemos tener un intendente peronista y lo que pueda, y no escuché en ningún momento de la boca de Mariano que salga, que diga que iba a acompañar algo negativo a esto. ¿Escuchó lo que pidió la Presidenta en el balcón el día viernes después de la cadena nacional? Sí, lo escuché y me gustó, me gustó escuchar que es bueno, que es bueno eso. Pero hay que decirle chagua a nadie y bienvenido a todos. Exactamente, yo creo que es el momento este, yo creo que el momento eufórico primero te marca eso, de decir bueno, ganamos, estamos, bueno ahora creo que hay que armar entre todos, que entre todos somos uno, queremos lo mejor para Moreno y creo que Walter desde su posición va a querer lo mejor para Moreno y lo mejor es el peronismo unido, con un peronismo unido mucho mejor nuestros enemigos están enfrente, no están adentro. ¿Ya hubo diálogo directo con FESTA? Tuvimos una charla, tuvimos una charla, un saludo, yo lo saludé, digamos lo saludé por el triunfo y bueno, ahora corresponde que nosotros como agrupación justicialista que somos, acompañemos a quien ganó. ¿Es condicional ese acompañamiento, ese apoyo? Sí, 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 es condicional, nosotros somos peronistas, vamos a jugar en lo mismo y lo vamos a apoyar, lo vamos a apoyar y vamos a poner todo lo que pusimos en la primera, lo vamos a poner ahora para que el triunfo de octubre sea el más amplio de la historia de Moreno. En los medios creo que es el primero que lo hace, ¿cree usted que pasaría lo mismo con otros dirigentes, con otras agrupaciones? ¿Estuvo en contacto? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que los compañeros peronistas de Moreno van a acompañar a Walter Festa porque después de ganar esta elección, como la ganó ampliamente, así que creo que corresponde además que lo acompañemos, no solo que lo acompañemos, sino que trabajemos en conjunto para poder hacer un triunfo extraordinario en octubre y que todos los peronistas de Moreno se vean reflejados en esta lista. A partir de la interna se va a mixar la lista, usted del segundo lugar que tenía en la lista de UES pasa al octavo, ¿cree que es posible que ingresen ocho concejales? Vamos a hacer lo posible para que así sea, creo que vamos a trabajar y más nosotros, estando en el octavo lugar, pero más allá de ser o no concejal, creo que está en la mística de nuestra agrupación, no salir, como decir, no sacamos los pies del plato, somos peronistas, perdimos una interna, acompañamos al que gana.